Música Saludos, tiempo de igual deporte en ganar 54 Pozo Blanco en este jueves 24 de agosto el Club Deportivo Pozo Blanco empataba a uno en la noche de ayer frente al Montilla Club de Fútbol en el antepenúltimo test de pretemporada hasta 6 novedades presentó el técnico Cobos en relación con el equipo que perdió el pasado domingo en Azuaga volvía a la portería, Varea, en defensa Ángel García, Valentín arriba, con Márquez, Juan Castillo y Reverte creo que por primera vez Cobos contó con todo el plantel incluidos los que aún no tienen ficha en la noche de ayer era el sexto partido del Club Deportivo Pozo Blanco, el segundo del Montilla que en la primera parte no se notó la diferencia de categoría y de encuentros disputados los tres jugadores con pasados pozolvense saltaron en el once de inicio del equipo vinícola en el lateral derecho Ángel Lara, esa temporada como saben militó en el Club Deportivo Pozo Blanco en el centro del campo Carraña y arriba Moro que tuvo los dos primeros disparos del partido en el minuto 4 y en 5 en el 9 otro espozolvense Carraña ensayó este disparo que mandó a Corner Vela en el minuto 11 hay este disparo de Hugo desde la frontal que se marchó fuera en el 18 remate blandito de Carraña que para Barea en el 24 primer remate de Zara tras un saque de esquina en el 34 otra llegada de Moro, disparo excesivamente cruzado dos minutos más tarde Vela ve adelantado al portero vinícola e intenta sorprender con esta volea desde el medio del campo y en el minuto 38 llegaba al 0-1 como sucediera el pasado domingo en Azuaga cesión en este caso de Miguel Sánchez que se envenena, bota mal no ataja a Barea y el balón termina en el fondo de la red el gol encajado espoleo a los pozolvense un minuto más tarde hay este disparo a la media vuelta de Zara en el 40 Lara intenta sorprender con este centro chus que se marcha fuera y en el 41 llegaba al empate a 1 balón largo de la defensa Zara baja el balón para que Valentín anote el gol del empate con empate a 1 se llegó al descanso tras el paso por vestuario y los correspondientes cambios que al igual que sucediera el pasado domingo en Azuaga están siendo más escalonados en esta recta final de la pretemporada Club Deportivo Pozo Blanco dominó el segundo acto en el minuto 55 hay esta falta de vela que manda a córner Mérida Hugo dentro del área volvió a poner a prueba al cáncer vero vinícola en el 58 terremate de Molina se marcha arriba Abraham que jugó unos minutos de manera testimonial el pasado domingo en Azuaga ayer disputó toda la segunda parte y en los minutos 62 y 64 ensayaba sendos disparos que se marcharon fuera a balón parado lo intentó el Club Deportivo Pozo Blanco la falta de Richard en el minuto 71 la para el portero un minuto más tarde ensayaba otra falta también sin consecuencia en la recta final del partido Pozuelo que había salido en esta segunda mitad llegó hasta en tres ocasiones a la meta vinícola en el 78 con este disparo en tres cuartos de cancha que se marcha fuera dos minutos más tarde mano a mano con el portero del Montilla y en el 84 tras un pase del debutante Kaká su lanzamiento se marchó arriba insistía el Club Deportivo Pozo Blanco en el 85 de nuevo a balón parado la falta que bota Richard se marcha fuera hay un remate blandito de Kaká en el 88 sin consecuencia y la última acción del partido en el minuto 90 centro de Frank Gómez con remate del lateral derecho Richard que paró el portero vinícola a las órdenes de José Luis Medina del Colegio Córdobés que mostró cartulinas amarillas a los pozalbenses Vela y Richard y a los visitantes Alfonso y Carraña el Club Deportivo Pozo Blanco formó de inicio con Vare en portería Vela, Ángel, Migue Sánchez Valentín Márquez Juan Castillo, Reverte Zara, Hugo y Molina después jugaron Javi Lela, porter suplente Richard, Bruno David García que jugaba sus primeros minutos en esta pretemporada Frank Gómez Abraham Medina Kaká Pozuelo Samu y Antonio Ángel el tercer portero que sigue sin debutar Amador Saavedra puso de inicio a Mérida en portería con Joaquín Alfonso Soto Moro Carraña Raúl Mesa Maleno Tate Ángel Lara y José Aguilar después jugaron José Lu Borja Jesús Hugo y Adri El 0-1 Miguel Sánchez en propia meta en el 38 el 1-1 Valentín en el 41 Sexto partido de pretemporada del Club Deportivo Pozo Blanco celebrado en la noche de ayer en el Polideportivo Municipal con la entrada quizás más floja de la pretemporada Vamos ahora con las evaluaciones de los técnicos primero el entrenador vinícola Amador Saavedra Enhorabuena por el resultado buena imagen del equipo ¿Qué sensaciones te deja este segundo partido de pretemporada? Pues la verdad que bastante buena hemos competido a pesar de las circunstancias que hemos traído gente lesionada hemos venido con 15 hemos jugado entre un buen equipo y de una categoría superior como es el el Pozo Blanco es verdad que bueno en la primera parte hemos tenido nuestras opciones el partido está un poquito más igualado en la segunda parte lo físico pues ha notado que más preparación en cuanto a semana y bueno y en cuanto a número a número de jugadores pero la verdad que el equipo ha sabido competir ha sabido estar bien armado en tres cuartos y bueno me voy contento con 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 la imagen del equipo antes que con el resultado porque ahora en pretemporada evidentemente a todos nos gusta ganar pero lo que queremos es que los jugadores vayan cogiendo los conceptos que tengan claro lo que tienen que hacer cada semana porque se trabaja durante los entrenamientos y muy contento muy contento con la actitud y con el compromiso de los chavales hoy el error del Pozo Blanco y el gol vuestro esto indudablemente le dio a tu equipo más tranquilidad ¿no? porque vería el partido de otra forma supongo pues la verdad es que sí bueno ya digo nosotros hemos empezado bastante bien hemos tenido un par de ocasiones de moro delante del portero una que ha salido rozando el palo y la otra no recuerdo muy bien y la verdad bueno que el gol ha venido ha sido un error del Pozo Blanco pero también es un poquito mérito nuestro porque mi equipo ha presionado ahí ha intimidado al defensa después hay que hay que equivocarse y ya te digo el equipo a pesar de que de que nos empataron pronto se ha repuesto es verdad que el Pozo Blanco la primera parte donde más nos ha creado peligro ha sido en tres jugadas a balón parado donde nos hemos equivocado en las marcas pero ya digo la primera parte yo creo que ha estado bastante igualada la segunda ha llevado el peso más del partido evidentemente como era de esperar por lo que he dicho por número de jugadores y por otras circunstancias el Pozo Blanco han tenido más ocasiones más rodado también evidentemente es lo que he dicho antes más semanas de rodadito pero ya te digo yo me voy súper contento porque si en el campeonato de división de honor competimos así vamos a tener mucho que decir tres jugadores con pasado Pozo Alvense Carraña Moro y el último en llegar ha sido Lara ¿cómo se está adaptando al equipo? Pues la verdad que bueno que a igual que todos los nuevos que han venido han sido muy bien acogidos por los veteranos y por los que llevan allí bastante tiempo no tenía la oportunidad de conocerlos y la verdad que bueno que Ángel Lara es un futbolista que bueno que se está adaptando bastante bien en donde lo estoy utilizando tanto de central como de lateral derecho después Moro pues ya lo hemos visto pelea cada balón juega muy bien de espalda está teniendo mala suerte de cara al gol pero yo creo que si sigue así le van a entrar y de Carraña que vamos a decir un jugador que ha pasado tanto por Sol Blanco Puente Genil y por otros equipos de tercera división y como dicen estos los viejos roqueros nunca mueren y siempre da la cara Mister hablaba antes de la presión en ese primer gol se ha visto un equipo con verticalidad con presencia en ataque supongo que esa es la idea ¿no? que quieras tener para este montillo de esta temporada pues la verdad que sí que yo quiero un equipo en defensa que trabaje todo el mundo que todo el mundo quiera recuperar balón que bascule la gente basculaciones rápidas y coberturas que vaya la gente a la presión en tres cuartos y hay que presionar arriba y después pues con balón me gusta que mi equipo sea el protagonista y que lleve que tenga el control del partido y lleve el peso del juego pero bueno ya después cada partido será una historia y nos tendremos que adaptar tendremos que tener plan A plan B y plan C los partidos es como se presentan y hay que adaptarse a lo que venga pero la idea que tengo está bastante clara en defensa todo el mundo se tiene que involucrar desde el que juega arriba hasta el que está en el banquillo por recuperar el balón y en ataque pues tenemos que ser un equipo vertical un equipo como ya he dicho que intente crear ocasiones porque es como se pueden ganar los partidos Has hablado antes de la presión y has hablado de tu equipo de la forma de jugar como se han entregado algunos han terminado con calambra es lógico teniendo en cuenta que lleváis poco tiempo en rodaje pero ¿cómo esperan la temporada y a qué aspiráis? Bueno pues la temporada la espero con bastante ilusión ¿no? porque estoy ya te digo llevo dos semanas trabajando estoy súper contento con los chavales están trabajando y están asimilando los conceptos bastante bien para la altura que llevamos y qué espero de la temporada pues yo cuando me preguntaron los objetivos pues aunque somos uno de los equipos o si no el que el que menos presupuesto tiene la categoría yo creo que hemos formado un equipo de gente que va a competir por lo menos conmigo tienen que competir y objetivos no me marco me marco entrenar cada semana para prepararnos para competir para competir cada domingo e intentar ganar ganar los tres puntos después darlo todo y después la competición dirá donde merecemos estar ¿qué es lo que más te ha gustado del partido y qué esperas para el próximo encuentro ante el Elegabrense? bueno lo que más me ha gustado sin duda es que la actitud de los futbolistas y que están asimilando los conceptos que mientras hemos tenido fuerza hemos hecho un planteamiento en defensa bastante bueno no dejando jugar prácticamente en tres cuartos al pozo blanco y en ataque es verdad que a lo mejor hemos necesitado un poquito más pero bueno ya te digo hemos jugado un equipo que maneja bastante bien el balón que nos ha presionado bastante bien arriba y que nosotros evidentemente nos doblan en fuerza y físicamente y para el próximo partido por lo que espero que lleguen toda la gente bien que no tengamos ningún lesionado que podamos hacer siquiera dos equipos y que bueno y que volvemos a dar la imagen de hoy independientemente del resultado y como digo a mí me gusta ganar hasta los entrenamientos pero yo en pretemporada me quedo con otras cosas como he dicho antes para el técnico del club deportivo pozo blanco Antonio Jesús Cobo el partido de ayer fue uno típico de pretemporada algo espeso hoy ha sido un partido hoy sí que ha sido un partido de estos típicos de pretemporada espeso en el que no hemos sido capaces de meterle todo el ritmo que queríamos meterle al partido y que y en el que hemos notado el que estamos una semana en la que hay que apretar físicamente mucho que es la que yo creo que de la pretemporada es la que más carga tiene yo pensaba que no lo íbamos a notarlo tanto y lo hemos notado muchísimo cuando teníamos el balón luego el partido en sí creo que hombre si hubiésemos acertado con alguna de las ocasiones pues lo hubiésemos ganado sobre todo las de la segunda yo también claro en la segunda parte que bueno hemos contado 14 o 15 ocasiones de gol nos tenían que haber dado para hacer algún gol en la primera parte especialmente en el balón parado y en la segunda pues todas las que hemos tenido ahí esto pues en cuestión de resultados luego creo que el inicio del partido nos costó un poco el bueno porque nos sorprendieron un balón largo y eso pues nos ha creado unas cuantas dudas atrás en los primeros minutos luego yo pues creo yo han tenido ahí un par de ocasiones que no ha podido costar un gol eso en la parte de atrás te crea dudas y y hasta que no hemos repuesto de eso se han tranquilizado un poco y y hemos intentado hacer el partido lo que queríamos pues nos ha costado unos nos han costado unos minutos luego yo creo que a partir de ahí las cosas sobre todo que queríamos hacer hoy tanto en defensa como yendo a la presión y con balón no las hemos hecho mal pero las hemos hecho muy lentas eh luego creo que hay que hay que acertar arriba las que se tienen y eso da igual el partido que juegue y como esté la pelota hay que meterla en la guita y hay que acertar que es lo que creo que puede haber dado el resultado a nuestro favor salvo esos primeros minutos lo que queríamos hacer hoy lo hemos hecho bien sobre todo con balón pero muy lento y eso es lo que tenemos que que intentar corregir domingo pasado en Azuaga otro igual que que hoy eso es el tema de las sesiones que ¿por qué se llega a esa situación Mister? yo creo que hoy lo que ha pasado es que le ha apuntado el balón más al portero cuando lo llegaba hombre era una pedrada también pero vamos que es una jugada en la que ni peligro ninguno y lo normal pues es una sesión y un poco de mala fortuna ¿no? lo que ocurre es que está claro que que eso pues te cuesta hoy por ejemplo pues nos hubiese costado dos puntos ¿no? entonces bueno son cosas que lo único que hay que hacer cuando juegas con el portero así es en una situación en la que hay que jugar con él porque hay que jugar con él pues que balón más fuera de los tres palos y luego pues tener suerte de que no te botes y ya está ¿no? pero es difícil controlarlo yo quería preguntarte has hablado de la lentitud del juego sobre todo a la hora de salir desde atrás y luego otro detalle que yo he visto que en muchos momentos había una distancia entre líneas sobre todo entre la defensa y el centro campo que también se ha notado no sé si tú lo has visto así efectivamente la salida de balón sobre todo hombre que sabíamos que en Montilla el principio no iba a apretar pero luego con el paso de los minutos lo normal es que se notaba se note que estamos en pretemporada y que ellos llevan menos entrenamientos que nosotros era salir con el balón más limpio y salir con el balón más rápido eso ha habido muchos momentos del partido que no lo hemos hecho bien y las distancias entre líneas pues obedecen podemos hacer dos cosas una o que no esté bien organizado que nos ha pasado en algún momento o que en otro momento determinado el partido sea de ahí a de vuelta y las piernas no lleguen hoy nos ha pasado a dos cosas lo de las piernas yo lo es normal además esta semana pues sabíamos que eso lo podíamos acusar sobre todo en situaciones de esas lo que tenemos que corregir es estar mejor organizados para evitar carreras y esfuerzos innecesarios eso ha habido momentos también en los que no lo hemos hecho bien y lo tendremos que seguir que seguir trabajando en estas primeras de semana se han oficializado dos fichajes un de Sara que era lo más lógico que se firmara ¿no? porque en fin lo conocíamos y el otro de Cacá que allí el domingo allí en Azuaga faltaban unos flecos que se han resuelto rápidamente ¿no? primeros minutos también de Cacá comentenle un poco cómo es este jugador cómo llega aquí a Pozo Blanco ¿qué se ha buscado con él? pues hombre lo de Cacá que pisara el campo hoy creíamos que era algo más simbólico y mental ¿no? porque lleva un entrenamiento solamente entonces por lo menos que pisara el campo y que le ayude a integrarse ¿no? porque bueno los minutos finales en los que ha en los que ha disputado además el partido ya se está parando muchísimo y tampoco podemos valorar mucho lo que ha podido hacer ¿no? con Cacá lo que buscábamos es un centrocampista defensivo y que pueda jugar también de central o al revés y que y que venga a cubrir por lo que estábamos buscando yo creo que nos hacía falta ahí ese jugador hemos nos ha costado el traerlo porque bueno pues porque viene de un equipo que acaba de ascender que ha hecho una en el que hizo una segunda vuelta sensacional bueno pues que también tenía que que resolver algunos problemas personales que también tenía algunos equipos detrás y que estaba ahora mismo sin equipo porque en Llerena no ha renovado pues porque bueno pues cuestiones administrativas por decirlo de alguna manera entonces hasta esta época pues estaba libre y nos ha costado un poco más porque hombre llevamos ya algún tiempo hablando con él cuando se han solto esas cosas que eran las que quedaban el domingo que eran un par de detalles pues está aquí ahora lo que tiene que hacer es entrenar coger la forma lo antes posible que yo creo que junto con David y Abraham pues todavía les queda muchísimo pues por qué no porque no han podido hacer una pretemporada normal y hombre esperemos que nos dé fuerza en el juego aéreo que nos dé presencia en en esos sitios en los que el balón va a ir muchas veces por arriba en el balón parado pues sea fuerte y es lo que estamos buscando con ese fichaje creo que era lo que nos faltaba y Zara bueno yo creo que lo de Zara era un poco más que que él tuviese claro que se encontrase bien a Zara lo conocemos todos sabemos lo que puede dar la única cuestión era saber si realmente podría hacerlo y cuándo pero vamos yo no creo que hubiese tampoco ni por nuestra parte ni por la suya además de que bueno yo creo que está haciendo que está haciendo las cosas bastante bien aparte de los goles que ha hecho y bueno lo que tiene que hacer es seguir trabajando ya le queda muchísimo para estar bien para que tenga la pierna más de 30 o 40 minutos bueno y eso pues se hace entrenando y jugando y además él está con una disposición estupenda lo tiene claro y hasta ahora pues yo creo que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien hoy estaba un poco tocado el tobillo desde el día de Azuaga pero quería estar se encontraba bien y le hemos dado otros 45 minutos que pensamos que son muy buenos para él 15 o 20 días para comenzar la liga yo creo que ya estarás viendo más o menos perfilando en tu mente el once o los que pueden estar en la primera convocatoria oficial de liga pero hay gente que parece que no se está jugando el puesto para eso está la pretemporada y está claro que tienen lo tienes ya claro más o menos algunas cosas y otras no y quedan días para aclarar las que no y las pretemporadas están para que para que aparte de que la gente coja la forma coja bueno pues lo que queremos bueno lo que queremos practicar o entrenar para cuando empiece la competición y hay una cosa que es muy importante es la que tú dices ya se está jugando el puesto y el que no esté al nivel que tiene que estar pues no tendrá tantas oportunidades hombre perdona oportunidades están teniendo casi todo pero vamos lo que tú dices que se la juegan en fin me parece que iba a preguntar iba a preguntar precisamente al hilo de lo que estábamos hablando creo que hoy bueno corrígueme si me equivoco de los jugadores que están haciendo la pretemporada han participado ya todos exceptuando el portero Antonio Ángel ¿cómo está ese tema? porque claro él pertenecía a la Peña de los Leones el año pasado estuvo de segundo cuando se marchó el otro portero la Peña de los Leones ha firmado ya tienen dos porteros que están haciendo la pretemporada ¿cuándo vas a decidir si continúan o no para que se busquen la vida en otro lado? no, no ya lo tenemos claro Antonio Ángel la idea que tenemos es que tenga ficha con los Leones además siendo su 23 nosotros queremos que esté con nosotros entrenando siempre y creemos que en el club o en los equipos tiene que haber más de dos porteros por equipo porque siempre pasan muchas cosas durante el año si tenemos la oportunidad de tenerlo con él pues estupendo además es un jugador que conoce perfectamente el vestuario y que además pues se ha ganado estar aquí con nosotros desde el año pasado es lo único que no ha disfrutado de minutos es verdad que hasta hoy no ha tenido la ficha la ficha la ficha que se ha tenido a recursar por lo menos sí, claro está con nosotros siempre desde el primer día y la idea que tenemos es esa y luego pues está claro que habrá jugadores sus 23 que tendrían ficha con el filial eso lo tenemos claro porque queremos que si durante el año tenemos alguna necesidad de ficha pues que estén libres y teniendo un filial y teniendo jugadores sus 23 pues lo normal es que algunos tengan ficha con el filial esa es la idea ¿solo los que estén haciendo la pretemporada o puede tener ficha algún otro jugador que se ha presentado como fichas en el primer equipo? es que el que tenga ficha con el filial no significa que vayan a estar con el filial todos los que están a jugar hoy que han empezado en el primer día van a estar con nosotros siempre las cuestiones administrativas no tienen que ver mucho con las deportivas y lo que no podemos hacer es pillarnos los dedos entre comillas si tenemos posibilidad de seguir teniendo fichas libres entonces el equipo filial sirve para eso y bueno estamos en contacto con ellos a ver que ellos también vayan haciendo su equipo y entonces pues esa ficha se quedará libre para el primer equipo si hacen falta pero lo que está claro que los jugadores que están aquí entrenando con nosotros van a estar siempre con nosotros jugarán con nosotros cuando sea necesario y serán jugadores del primer equipo a todas todas ¿se ha cerrado el cupo de fichaje? yo creo que por ahora sí seguimos teniendo fichas libres el presupuesto está prácticamente finiquitado hasta que se cierre el mercado pues siempre pueden ocurrir cosas pero yo creo que la liga vamos a empezarla así y yo creo que durante mucho tiempo estaremos así esa es la sensación que tengo ahora mismo el club deportivo Pozo Blanco regresaba hoy a los entrenamientos preparando la última salida de esta pretemporada el sábado juega en Yerena frente a este equipo de la ciudad extremeña que ha ascendido a la segunda federación y será un partido entiendo yo algo especial tanto para Kaká como para Abraham que el año pasado militaron en este equipo y que por circunstancia no han tenido la oportunidad de renovar ahora en segunda federación ayer se disputaron los partidos de ida de las semifinales de la Copa Federación habrá que esperar a los partidos de vuelta el domingo para conocer a los finalistas Motril y Torredelmar empataron a cero al igual que el Jerez Club Deportivo Saler Cosmetis Puente Genil imágenes que nos están sirviendo de soporte según las crónicas el Jerez Club Deportivo llevó la iniciativa en el partido de ayer disputado en Chapín ante 1836 espectadores en una noche muy calurosa y donde el equipo que dirige nuestro paisano Juanmi Puente Nueva jugó los últimos 20 minutos con un hombre menos tras la expulsión con Roja Directa de Keita el domingo a las 8 y media en el Manuel Polinario Poli Saler Cosmetis Puente Genil Jerez Club Deportivo por un puesto en la final de la Copa RAF resultados ahora de amistosos de equipos que militan en el grupo décimo de la tercera federación el trofeo de la vendimia de Jerez se quedó en la capital del vino el Jerez Deportivo Fútbol Club ganaba por dos goles 3 a 1 a la recia e histórica balona que se adelantó en el marcador con gol de Chema Moreno empataba Pepe Rincón en el 22 y Cheik haría el 2-1 definitivo en el 67 en un encuentro disputado ayer en el estadio Pedro Garrido ante 1.460 espectadores el Utrera perdía por cero goles a tres frente al Sevilla Atlético de superior categoría y el Atlético Espeleño de Juan Carlos Quero ganaba por dos goles a uno al Atlético Palma del Río Puesto a final nuestro tiempo dedicado al deporte en este jueves mañana volvemos a la misma hora con más información deportiva gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buenas noches